Residentes de la colonia alemán en el municipio de Tijuana hicieron saber que justo a mitad de la calle Mar Caspio se encuentra un socavón de más de dos años de antigüedad, mismo que fue generado a razón de una supuesta obra de reparación realizada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Y cada vez que llueve se va haciendo más grande, más grande, más grande. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Lo más triste es que las personas, algunas, llegan muy cómodas y tiran según tierra para aparentemente tapar el bache, pero no es así. Lo que sucede es que se vuelve una trampa y en la noche es difícil poder pasar. Y lo mismo de día, como te diste cuenta, al pasar mi carro tuve yo que hacerme de lado para no caer en el hoyo. Es el señor Pascal quien reside en dicha colonia y manifiesta que este desperfecto es bastante peligroso y esto debido a la profundidad del mismo y que por estar lleno de aguas negras es casi imperceptible. Ahorita como he estado viviendo, fácil medio metro, que vendría siendo más o menos así de profundidad. Digo, es lo que ahorita se alcanza a notar, pero ha de ser un poco más profundo. Si hay posibilidades de que alguien fácil caiga y se tropiece y tenga una lesión. Aprovechó la presente oportunidad para solicitar a la CESP de la manera más atenta de solución a esta problemática que ha causado daño a decenas de automovilistas que circulan por esta vialidad. Esto no debería de suceder, ¿no? Esto en 2022 o 2023 no debería de suceder esto, deberíamos de tener un sistema de drenaje pluvial sin este tipo de problemas, ¿no? Porque como te puedes dar cuenta, huele mal, ¿verdad? Huele a aguas residuales, son desechos de agua, de residuo, pues, ¿me explico? Entonces, esto para empezar, pues es un foco de contaminación, ¿no? Que aquí tenemos que respirarlo. Está consciente también que este no es un problema único y exclusivo de la colonia alemán, sino que el municipio de Tijuana tiene un colapsado sistema de red de drenaje sanitario y pluvial. De la calle segunda hacia la calle Coahuila, todo eso está fluyendo y fluyendo agua de la misma manera y, pues, el agua, obvio, va arrasando, arrasando, arrasando y va, pues, haciendo lo mismo baches. Es todo lo que tenemos y lo mismo en la avenida Coahuila, a excepción de donde están los bares, ¿no? Pues, ahí está muy bien. Cuidado, ¿no? Informó para CNR Televisión, Luis González.